fíjate que ni siquiera esa persona a final de cuentas pudo saber por qué se tuvo que ir nunca entendiste tú qué fue lo que pasó en todo esto porque esa persona tanto que tú le dabas tú estabas ahí presente cuando esa persona volteaba la primera persona que veía era a ti presente pero por cosas de la vida esta persona se fue pero decía que ya no eras la misma persona que ya no eras igual que ya inclusive físicamente habías cambiado y eso le produjo a esta persona las ganas de marcharse pero si era una persona completamente inestable que no sabía en algún momento que quería en su vida y eso produjo y vino este hecatombe pero todo el mundo está aprendiendo de esta situación y vas a ver lo que viene ahora te vas a quedar con el ojo cuadrado hola hola mi querido y adorado géminis cómo estás tú cómo te va espero y aspiro que te esté yendo super bien entonces veamos qué nos dicen las cartas vamos a ver cómo está todo que nos hablan puede ser un pasado puede ser un presente o puede ser un futuro vamos a ver qué nos dice estoy despeinada verdad que sí gracias gracias por recordarme los gracias vamos a ver pues entonces cómo están las cartas en este momento para contigo espero que sean las mejores noticias para ti vamos a ver qué nos hablan te enteras de hay alguien que va a venir a hablar con una gran verdad alguien se sienta en frente de la otra persona y se habla una verdad y se dice esto esto y esto y esto o por esto esto y esto quizás te vienen a dar o vas a tener que dar una gran explicación de una conducta la explicación del por qué pasaron las cosas el por qué de toda la situación el por qué de esto de esto que pasó que todavía no me lo explico y te voy a decir mientras no se pueda saber exactamente qué fue lo que pasó acá mientras no se pueda saber realmente la verdad de los hechos y que sea esa misma persona quien lo diga o tú en todo caso ese ciclo si hay que cerrarlo no se va a poder cerrar me explico porque siempre va a quedar aquel sentimiento aquel dejo de sentimental que dice pero qué fue lo que pasó si yo hice esto y esto bien en donde me equivoqué qué fue lo que pasó porque esta relación se vino al cipote porque esta relación se se cayó a la basura porque esta relación se fue por el caño porque vamos a ver qué pasa vamos a ver así qué pasa uy mira te voy a decir una cosa aquí hubo una ruptura y tremenda eso no lo podemos negar aquí se ve que está esta esta carta me está hablando de que si hubo una ruptura es cierto te estoy hablando de alguien del pasado sin embargo esta carta pues está así invertida me habla de que aquí se ha aprendido mucho de lo que pasó no sé qué es lo que sucedió aquí tan grande tan fuerte que hubo acá pero una de las cosas importantes por la que esta relación se pudo haber terminado era que esta persona sí que te lo digo esta persona no estaba como sintiendo sintiendo todo el amor que tenía que sentir en una relación una persona que estaba empezando a tener dudas de que si será o no será esta es una relación te lo voy a decir géminis que ya tiene unos años o tenía unos años porque se terminó tenía unos cuantos años ya y por cosas de la vida esta persona sin querer sintiendo que ya esto todo se terminó que ya hace bastantes años que ya la relación está que ya no te veía no te veía de la misma manera que te veía el primer día cuando te conoció que ya se desenamoró que ya de verdad la persona te veía con defectos hasta decir no más hasta en las pestañas te estaba viendo defectos entonces la persona estaba como decidiendo me voy ya no quiero más nada ya no me interesa esta persona ya no me siento enamorada de esta persona de géminis me tengo que ir eso es una de las razones por la cual tú nunca entendiste qué fue lo que pasó con todo esto pero mira las cosas como son esto es una persona que quizás estaba viendo más ya digamos lo físico que lo interior se estaba dejando llevar más por la parte física que por el interior de la persona y ahora que hubo una lejanía aquí una distancia es cuando está empezando a ver y a realizar esta persona que de verdad cometió un error quiere por su por cierto quiere volver otra vez se quiere quiere como materializar de nuevo esta persona con esta carta quiere arriesgarse de nuevo idea y de hecho le ha dicho a alguien muy cercano a esa persona que va a querer hablar contigo que quiere hablar contigo y de lo que va a hablar es justamente de esa situación en que estuvo estuvo como en un momento malo como en un momento en que no sabía ni quién era en un momento en que todo se le estaba revolviendo estaba mezclando sentimientos es así como que si vino una una lluvia muy grande muy intensa tres días de lluvia y que después entonces empiece a pasar por las calles es agua mezclada con cualquier cantidad de cosas con escombros con piedras con esto con carros con todo lo que tú quieras eso es lo que esa persona tenía en su mente y eso es lo que realmente te va a venir a decir te va a venir a plantear te va a venir y es bueno que leas esta que veas esta lectura porque te vas a dar cuenta pues Géminis el por qué pasó todo lo que pasó es alguien que definitivamente sí que va a querer venir a por lo menos dar la cara a por lo menos explicar qué fue lo que pasó a por lo menos decirte quizás tantas cosas lo que pasa lo que pasa es que la reina de bastos aquí me habla y me dice que va a estar un poco complicada la situación porque yo te estoy viendo o el tarot te está mostrando quizás por aquí alguna otra persona nueva que pueda estar llegando a tu vida no es muy no es como muy contundente no porque en verdad no le estoy viendo sino esa persona aparecer y más nada como que puede haber una puede haber una posibilidad con una una nueva persona no lo estoy viendo como que ya estás te uniste a la persona ya está saliendo con esa persona no estoy viendo como la posibilidad de que pueda existir alguien por allí que pueda darte esa seguridad que esta otra persona quizás no te dio aquí estamos aprendiendo mucho tanto tú has aprendido como esa persona también ha aprendido pero sí que te lo digo no aquí todas las puertas están abiertas en definitiva aquí si esta persona quisiera venir de nuevo a hablarte a querer otra vez sembrar en ese gran jardín de amor que aquí lo estoy viendo esa persona quizás lo podría hacer pero tiene que trabajar duro esa persona te tiene que demostrar que de verdad ahora sí está en la como decir ahora sí quiere seguir en la relación veo que tú te has modificado veo que tú ahora estás diferente veo que hiciste cambios en muchísimos aspectos veo que hiciste cambios de look cambios de de casa o te acomodaste tu casa reparaste algunas cosas que tenías que hacer veo que tienes una una algo que te motiva quizás podría ser como te digo alguien por allí que te está tirando los perros te está lanzando el anzuelo para ver si lo agarras no lo sé lo cierto es que por lo menos para con esa persona ahorita tú no tienes ningún tipo de decisión y es por eso porque ya tú dijiste bueno me dejó sintió que ya yo no servía para nada quizás a lo mejor esta persona está buscándose a lo mejor a alguien más joven pues que le vaya bien pues que le vaya bien porque Géminis tiene su tiene sus tiene sus vamos a decir sus dignidades bien puestas pues quizás no será no seremos todos no pero sí que te lo digo la gran mayoría de los geminianos son tienen su tienen su tienen sus bases pues saben hasta dónde llegan saben hasta dónde van a hablar saben hasta dónde van a pedir eso es eso es eso es lo que yo veo de Géminis entonces está por esto por esta razón es que tú nunca entendiste por qué pasó todo esto pero ya verás ya verás las vueltas y las vueltas que da el mundo ahora sí que va a ver esta persona que realmente estaba viendo en ti algo que no era y ahora está viendo algo diferente es una persona que sí que te lo digo se deja llevar mucho también por las apariencias ¿no? una persona que de verdad se deja llevar y quizás si alguno de ustedes geminianos se descuidaron un poco en algunos aspectos esta persona empezó como decir a como decir a criticar no a criticar a vamos a decir bueno sí a decirlo pues a hablarte mira cómo estás qué es lo que está pasando por qué no está esto arreglado por qué la casa no está acomodada qué es lo que pasa y tú trabajando quizás también sudando la gota gorda pero esta persona exigiendo entonces esa cantidad de cosas que fueron pasando esa cantidad de cosas que de verdad estuvieron llenándose ese balde ese pipote ese ese digamos ese contenedor se fue llenando de esas pequeñas cositas hasta que esta persona llegó y abandonó ¿me estás entendiendo? entonces es algo así como como que ese amor estaba alimentándose ya últimamente de ciertas apariencias y eso es lo que realmente hizo resquebrajar esto pero mira aquí hay mucho aprendizaje y te voy a decir ese finifiri o esa finifiri también ha aprendido mucho así que viene a pedir como decir a quererse arriesgar de nuevo y hay una conversación importante que viene para ustedes si tú la quieres aceptar bien yo te veo que no tienes muchas decisiones de amor te veo acompañado de la reina de bastos invertida así que a esta personita le va a tocar si va a querer si va a querer perdiz el que quiere el que como digo como es que yo siempre digo que el que quiere el que el que quiere celeste que le cueste entonces veo si que aquí hay algo que te reforza aquí hay algo que a lo mejor no te va a dejar ver mucho ya para ese pasado porque ahora te has transformado pues en todos los aspectos y eso es parte de esa gran motivación yo te felicito sabes porque no te dejaste caer porque esta persona se fue nunca entendiste quizás porque se pudo haber ido ahora lo estamos explicando le diste todo absolutamente pero quizás hasta tú dejaste te dejaste tú para estar como decir siempre a la vanguardia con esa persona y la relación y esa persona no lo entendió y a pesar de eso a pesar de que si estabas ahí en esa relación todo el tiempo decidiste pues entonces hacer tus cambios tus propios cambios para para buscar algo para buscar algo mejor en todo caso y esto es de aplaudirse y de felicitarte así que te mando un beso así bien duro que se suenen las costillas cuando te abrace y nos estamos viendo un besito